Vale. Comparación de probabilidades religiones. Vamos a ver. El comparador presenta... Comparación de probabilidades religiones. Vale. Aquí fuera. Islam. Ateísmo. Ateísmo cuenta como religión. Bueno. Hinduismo. Estas son las cuatro clásicas. El budismo. 95 de la población mundial se encuentran en algunos de los anteriores cinco grandes grupos postural religiosos. Cristianos católicos. Cristianos católicos. No me acuerdo cuáles eran esos. El taoísmo literalmente de enseñanza del camino. Religión tradicional china. Eso es lo de los monjes y eso, ¿no? Los protestantes. Es un movimiento cristiano surgido en el siglo XVI a partir de la reforma protestante de Martín Lutero. ¿Religión étnica? ¿Religión étnica? Eso sí que nunca he sabido qué es. Las religiones étnicas a menudo se distinguen de las religiones universales que afirman no estar limitadas. Tradicional africana. Sí, símbolo lo he visto un montón de veces, este. Y nunca he sabido exactamente de qué. Las religiones africanas tradicionales son un conjunto de creencias muy diversas que incluye varias religiones étnicas. Ok. Sintoísmo, si sé lo que es. Sijismo. Perdona. Los Sijs son personas asociadas al Sijismo, una religión monoteísta que se originó en el siglo XV. Repiritismo, judaísmo... ¿Qué mierda es esta? Ayitwazi. Es un movimiento de creencias tármicas. La idea de la filosofía de la religión se basan en las enseñanzas de Aya, Boikuta y los textos religiosos Akilatitu, Amani, Uru y Nol. Vagadismo. La religión enseña el valor esencial de todas las religiones y una unidad e igualdad de todas las personas. Coño, pues esto me mola. Geinismo. Religión india enseña el camino hacia la pureza espiritual y la iluminación. No habla de nazis. El símbolo nazi, o sea, el espástico, que viene de mucho antes. Caudismo. Caudai es un nuevo movimiento religioso fundado en Vietnam. Me parece muy turbio. Un de sus raíces en Tokpak, que a su vez se basa en el chamismo coreano, en el taoísmo y el budismo. Con elementos extraídos también de las religiones occidentales como el cristianismo. Zoroastrinismo. Una antigua religión preislámica. Wicca. La Wicca es... Duoteísta, adorado a una diosa y un dios. Vistos como la diosa de la luna y el dios es... Astado. Tenrico. Estoy sudando totalmente de cuánta gente, pero es que me parece más interesante esto de aquí abajo, la verdad. Yo sé que contra más allá, menos conocido. Es más, yo a partir de aquí no tengo ni puta idea de qué es nada. Es la religión que cree en un solo dios que, fundada en Japón en el siglo XIX, por Miki Neopaganismo, cualquiera de los varios movimientos espirituales que intentan revivir a las antiguas religiones politeístas. Los putos Rastafari. Me ha gustado. Está bien. Esta mierda está guay. Todos los días se aprende alguno.